Michelle Arzola. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, yo tenía a mi hermano aquí internado, teníamos a mi hermano y nos tocaba visita hoy. Estaba todo normal con él. Ya estábamos en plática para sacarlo porque pues ya estaba, gracias a Dios, sano. Y pues nos contó muchas cosas, ¿verdad? Que ya estaba viviendo aquí adentro, muchas inconformidades y muchas cosas que ya no estaban bien. Pues para un adicto, ¿verdad? Y se hizo un pleito porque pues mi hermano también tenía un compañero aquí de, pues amiguito de infancia. Y pues entre más de 20 se amotinaron y lo golpearon. Y pues él era un ayudante, ¿verdad? De los que ayudaba para que no se fugara. Y corrió a ver qué era y se dio cuenta que era su amigo el que habían golpeado. Todos corrieron para los cuartos, para todos lados. Los líderes, nadie hizo nada. Este, mi hermano se enojó y fue a preguntarles a varios de los demás que por qué le habían pegado, que cuál era el motivo de por qué se había hecho ese pleito. Y un muchacho se enojó y le empezó a decir de palabras, se agarró un bloque, le quería dar en la cabeza. Este, pero pues ahí como pudimos, yo y otros muchachos, no sé qué eran, si líderes o amigos de él, este, pues ayudaron ahí a detenerse. Hizo todo un show. Todos querían golpear a todos. Yo inmediatamente le dije a mi mamá, sabes qué mamá, nos llevamos a mi hermano ahorita de aquí. Mi hermano nos comentó que hasta los líderes están consumiendo droga, que adentro les venden los cigarros. Y que él ya no quería estar aquí porque él se sentía ya un joven, un hombre sano. Y que ya lo último que él vivió y vio mal aquí fue que le ofrecieron otra vez cristal. O sea, los mismos encargados se estaban ofreciendo la droga. Los mismos encargados, los mismos líderes que también eran pues ex drogadictos, estaban volviendo a consumir y a llevarse otra vez a ese infierno, verdad, a los demás jóvenes. El problema y la riña se registró estando presentes familiares de los jóvenes. Sí, sí, estando familiares de los jóvenes y pues nadie pudo hacer nada. Nosotros pues mejor nos fuimos, optamos por irnos y hasta ahorita apenas vinimos a recoger las cosas de él. ¿Sabes si detuvieron a varios encargados? La verdad no sé, desconozco porque pues como le digo, nada más agarramos a mi hermano y nos salimos. ¿Cómo se llama tu hermano? Mi hermano se llama Jesús Arzola. ¿Tu nombre me lo repites por favor? Karen Michelle Arzola. Muchas gracias Karen. Muchas gracias. Gracias. Gracias.